Hola que tal, bienvenidas un día más a este canal, es el primer vídeo del año y como me habéis pedido muchas veces que hiciera un maquillaje con productos low cost porque puedo entender que no todo el mundo se puede gastar el dinero en productos de alta gama este no lo categórico, no lo categórico, se dice así? no lo cata... no lo catalogo creo que se dice así low low cost pero tampoco es alta 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 gama os hablo de esta paleta que es la de Rude está inspirada en los años 20 y la verdad que es súper bonita por la parte de detrás pues tenemos los ingredientes, sculty free, los tonos y qué deciros de los tonos los tonos, los tonos fue ver esta paleta y dije tiene mi nombre tiene mi nombre a que sí son unos colores preciosísimos he visto por ahí que pigmenta de lujo lo vamos a ir viendo porque os voy a dejar el paso a paso de un maquillaje un maquillaje que me encantó entonces esta paleta vale 22 o 23 euros la podéis encontrar en Druni en Druni si compráis, si no tenéis un Druni cerca si compráis online, nada más que hagáis un gasto de 19 euros el gasto de envío es gratuito y yo creo que 23 euros está muy bien, ¿no? no sé, comentadme vosotras decidme abajo qué os parece el precio de esta paleta y si no enrollarme mucho vamos con el paso a paso y probamos esta preciosidad dentro bueno, vamos a pasar a los ojos sabéis que siempre me gusta empezar por ahí por si tuviera caídas vamos con el tono más clarito bueno, vamos al lío voy a coger este color de aquí que se llama Big Shoot y con cuidadito de poco a más porque esto pigmenta que da gusto bueno, como siempre digo descargar todo lo que podáis en esta zona de aquí a toquecitos y cuando ya no quede casi producto es cuando ya empezáis a meteros aquí dentro para que quede como un degradado y no ese pegote de color hay este color de aquí que es como un color mostaza pero fuerte se llama Buzz o Buzz voy con miedo ya apenas rozo el pincel porque es que me da miedo ya y esto pigmenta ahora vamos a coger para oscurecer el tercio exterior Chipy que es este color de aquí es como un color sangría bastante oscurito y vamos a ponerlo aquí en el tercio exterior y con el ojo abierto para ver hasta dónde nos tenemos que subir porque ya tengo el párpado encabotado conectamos con la línea inferior y su pigmentación es la leche mi párpado ya empieza a taparse aquí no sé si lo veis y yo me subo un poquito por encima para que cuando abra el ojo se perciba los colores y no que se lo coma el párpado ahora sí que vamos a volver a coger Big Shoot que es el tono naranja apenas y cogemos Bush que era el tono amarillito mostaza la morada esta de aquí con el dedo wow y lo voy a poner aquí montándome un poquito encima de la que hemos construido estas metálicas suelen funcionar muy bien con el dedo pero es súper cremosa ahora voy a coger Glitchy que es este tono color no sé cómo describirlo color hielo azul es precioso es precioso este color y lo voy a poner en el tercio de delante y me subo por encima del morado y con un pincel de detalle voy a utilizar el de Vendetta collons madre mía que duro que este es el número 4 voy a coger Glitchy que es el tono que hemos cogido con el dedo y ahora sí voy a hacer el detalle que con el dedo no puedo siempre con el ojo abierto para ver dónde se percibe la sombra porque al tener el párpado encapotado si yo lo hago simplemente lo que me cubre cuando yo abro el ojo prácticamente se lo come el párpado sé que me repito más que el ajo pero es que me gusta hacer hincapié pues más que nada pues si viene alguna persona nueva y no y no lo sabe y tal pues voy a hacer más hincapié en el morado de aquí para que veáis que con brocha tiene un pelín de caída por eso hacemos primero los ojos y después la piel por si cae en esta zona de aquí pues que no tengamos ningún problema ahora voy a utilizar rachel que es esta de aquí para mezclarla con esta yo que sé a ver que sale de ahí más que no dios mío pero pero por favor por favor por favor por favor bueno voy a ponerlo en medio que bonito con el pincel de detalle volvemos a chipi que es el color sangría y ahora sí que ya vamos a oscurecer lo que se había ido al poner el morado encima y voy apenas con la puntita haciendo como si hiciera un cut crease que ya hubiese hecho el cut crease para definir un poquito más lo que es la línea esta de aquí y rompemos para que se funda con el color naranja y ahora con un pincelito también de detalle voy a coger la naranja con un detalle así este es el 1.12 de My Kitco nada apenas con la punta del pincel vamos apenas rozando el párpado cogemos el negro de vivo que ya sabéis que me encanta es súper cremoso y con el número 13 también de Vendetta voy a ver qué tal funciona estos pincelitos que la verdad que de precio está súper bien y rompemos la línea negra demasiado preciso necesito algo un pelín más como este cogemos chipi que era el color sangría ahora hacemos una pequeña línea nada a ras de pestaña sin definir línea de agua inferior pincel de precisión rompemos y este sería el resultado voy a hacer el otro ojo vuelvo enseguida bueno vamos a pasar a la piel ya me he puesto el corrector he utilizado el combo del class up y el de danesa mailius que vale 3 euros 4 euros voy a utilizar la base que como low cost he cogido esta de revolution la verdad que me encanta el acabado que tiene la duración y que siempre es mi todoterreno este es el conceal define en el tono 7 y medio en el tono 7 y medio y este es el que utilizo siempre para mí solo vamos a tapar aquí a Juanito Juanito Valderrama que ha venido con Filomena vamos poco a poco me encanta la cobertura que tiene yo tengo manchas en la piel y la verdad que me las cubre perfectamente Juanito todavía asoma por ahí hay que contarme que tal la Filomena por vuestras ciudades porque lo que es por la mía aquí no se ha asomado eso sí agua agua ha caído por un tubo pero una barbaridad de agua pero lo que es nieve va a ser que no lo cobren niños que veían la tele era más que la nieve la nieve y decían ay aquí no viene y por qué aquí no nieva pues pues no más de que no pero bueno como bronceador voy a estrenar este de revolution que es el bronzer chic se suele decir que es como el de tan el de chanel yo no lo tengo la verdad y quería probarlo a ver qué tal así que vamos a ello y con cuál lo coge voy a cogerlo con no sé no coge es muy muy sutil al menos en mi piel si queréis algo sutil porque no sé si se llega a apreciar y mira que le estoy dándole 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 es que solamente hay este tono así que no sé W7 si creéis que con este abarcáis todo el mundo pues por qué entra la risa porque yo no me encuentro una piel así muy tal y se nota muy sutil así que una persona que esté mucho más bronceada que yo o que sea de piel más morena va a ser que no mira que le rasco y nada apenas para el día a día genial para darte un puntito de color muy sutil pero muy sutil la verdad que iría bien a mí se me queda un poco corto porque a mí me gusta el contorno pues un pelín más marcado pero bueno bueno algo se ve ¿no? como colorete voy a utilizar este quiero un acabado así más jugoso la única pega es que si vas a pasar un día de jornada de trabajo pues puede ser que te salga más brillos o que se mueva porque normalmente esta clase de coloretes bronceadores para tener una larga durabilidad pues es mejor sellarlo siempre pues con un polvo bronceador y con un colorete en polvo pero voy a utilizar este de Makeup Obsessions que también es low cost este es en el tono Just My Type ostras anda la leche el iluminador el iluminador que iba a utilizar de Makeup Revolution también se llama igual Just My Type lo único que uno de Revolution y el otro de Makeup Obsessions Obsessions bueno vamos a ello voy a coger una brochita esta por ejemplo de My Kitco que este es el 1006 wow bien ¿no? queda bonito ay me encanta queda muy bonito es un tono así pitch que hace un poco juego con mi atuendo y mi maquillaje esto ¿quién se lo acaba? ¿eh? ¿quién se acaba esto? yo ya te digo que no pero que está genial es grandecito mira el corrector o sea es bastante tocho y la verdad que es muy bonito pues bueno vamos a utilizar a su primo hermano Just My Type pero de Revolution en lo que es iluminador jolín que casi me cargo una uña este sabéis ya que me encanta me gusta me gusta me gusta si queréis que sea más potente pues cogeis una brocha tipo esta de nabla y tenéis potencia sutil potencia sutil potencia potencia bueno vamos a pasar a pasar a pasar a pasar a que se me olvidó voy a hacer los puntos de luz con algo distinto mira voy a arriesgar voy a coger este verdecito mezclado con este de aquí me gusta como máscara de pestañas la de Beli Plus la Maxim Volume y como labial voy a utilizar este de aquí que este es el Velvet Matte en el tono 09 que creo que lo tenéis en Primor y si no me equivoco en Maquillalia bueno como todo lo que utilice en este vídeo os lo pondré en la cajita de información para que podáis acceder a los links esto iba a ser imposible porque era de unos hippies las paletas estas hippies que suelen poner y tal lo compré no sé que os parece si os gusta lo subiré también a Instagram no sé si cuando estéis viendo este vídeo ya habré subido la foto porque hay veces que mi ansia me puede la subo y hago un poco de spoiler pero bueno contarme qué tal os parece si os ha gustado si tenéis la paleta si pensáis pecar en ella contármelo todo en los comentarios que ya sabéis que yo siempre os contesto a todas bueno vamos a pasar a opiniones finales y qué deciros opiniones finales la paleta qué deciros que me ha encantado me ha encantado me los voy a hacer unos swatches ay mira estos verdes a ver uno dos y tres por ejemplo este rosa tenemos como dice Marta una hurraca que no sé si porque como es el dedo gordo ahí tenemos el hurraca el fucsia y a ver si puedo hacer madre mía como tengo los dedos y no se crean ustedes que esto se va así como así bueno vamos a hacer el naranja que es el que he utilizado el rosa el naranja y es que es voy a hacer este verde y este rosa este es como duocromo y qué deciros qué deciros que me encanta si podéis perdón si podéis haceros con ella correr si es una gama de colores que a vosotros os gusta comprarla porque vale la pena sus 22 o 23 euros que cuesta es que lo merece por pigmentación por variedad de color sí que es verdad que la única pega que le pondría yo a esta paleta es que los tonos de transición pues no tiene vale no tiene son colores como este malvita sí puede hacer de transición pero no tiene pues a lo mejor colores nude mucho más claritos para hacer la transición pero perfectamente habéis visto que se puede hacer un pedazo look si queréis puedo hacer otro con la gama de marrones para hacer un look mucho más social o natural dentro de lo que podamos llamar natural porque para mí lo natural a lo mejor para ti no lo es pero si queréis otro maquillaje pues con colores no tan coloridos pues me lo decís también en comentarios y yo encantada os lo hago de verdad el packaging es de plástico pero plástico cartón pero imantado súper bonita compacta y la verdad que me encanta tiene un espejo que está bastante bien que es con el que me he maquillado los ojos comprarlo no os arrepentiréis colorete me ha encantado yo tengo tres tonos un tono rosa este peach y otro más marroncito que la verdad que está genial hacía tiempo que tenía ganas de coloretes en crema yo normalmente soy más de polvo tengo la piel mixta y no sé me dura mucho más pero la verdad que está genial me encanta es gordo es aquí hay producto no sé si lo pondrá por aquí porque me veo menos que Pepe Leches es cruelty free también y no veo donde pone los gramos del producto es sí 14 gramos 14 pedazo gramos de producto esto necesitas una dos tres tres vidas por lo menos y más si eres como yo que tienes varias cosas esto no lo acabas ni a la de tres pero punto favor la máscara de pestañas no es la primera vez no es la no es la primera impresión que tengo sobre lo que es la máscara de pestañas le he querido dar más oportunidades mucha gente me habéis hablado súper 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 bien de esta máscara de esta máscara de pestañas a mí me apelmaza muchísimo la he intentado dejar para ver si se quedaba como más no tan líquida y tampoco o sea o es que no sé trabajarla pero a mí me echa demasiado producto y me las apelmaza entonces no puedo estirarlas perfectamente lo que yo quisiera ya que mi mi pestaña es cortita lo siento pero a mí no me ha gustado el bronceador bronceador bueno si broncea un poco si tienes si eres más blanca que yo te irá perfecto si eres como yo pieles medias te va a quedar corto para mí lo que me gusta a mí se me queda corto sí que es verdad que sí se nota broncea un poquito pero a mí me gusta marcarlo más pero bueno por el precio que tiene pues se puede probar y le doy un raspadillo el labial me encanta un euro 99 creo que vale duración cómodo no se pega nada perfectísimo este es el 09 matte hay más colores me haré con alguno más eso evidente y la verdad que es que es cómodo o sea no notas que llevas un labial fijo para ser low cost porque un euro 99 no tenía yo mis prestativas bastante altas pero bueno creo que no tengo nada más nuevo porque la base me he repetido un montón de veces y creo que lo he utilizado todo os lo he explicado todo y bueno si os ha gustado por favor manitas arriba si no te has suscrito te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo si no me seguís por instagram os lo dejo por aquí allí tengo siempre muchos más maquillajes y pues interactuamos más o me pedís o tal y nada más un besito enorme me despido y hasta el próximo vídeo adiós chau y ¡Gracias!